¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El otro día tuve la oportunidad de jugar el nuevo título de Ubisoft que antes conocíamos como Gods and Monsters, ahora conocido como Immortals Fenyx Rizzy. Los amigos de Ubisoft me dieron la oportunidad de jugar una demo de este título que es un título bastante completo, tiene un montón de cosas por hacer, muchos lugares por explorar, misiones principales, secundarias, tiene sus buenos toques de RPG para ir aumentando a tu personaje cada vez más de nivel, vas obteniendo puntos de habilidad para obtener nuevas habilidades, vas obteniendo nuevas armas, nuevas armaduras para personalizar a tu personaje, una exploración de mundo libre bastante ágil porque puedes explorarlo tanto a pie, a caballo, planeando porque no se puede decir volando como tal sino que planeas y vas cayendo despacito entonces para recorrer grandes distancias o aventarte desde un acantilado sin miedo está bastante bien. Es imposible no notar la fuerte inspiración que tiene de otros títulos como The Legend of Zelda o como la misma saga Assassin's Creed que se lanzó esta nueva, ya saben la que no es como los clásicos sino es como más tipo RPG, exploración y todo esto que les acabo de decir, ¿no? Vas por ahí, vas consiguiendo nuevas armaduras, nuevas armas, este nuevo método del Assassin's Creed como que lo han implementado en este nuevo Immortals Fenyx Rizzy, pero les ha quedado un juego bastante bonito, muy completo y por lo menos en todo lo que yo alcancé a probar en la demo está muy completo. Tienes misiones secundarias, tienes misiones principales, tienes un montón de tipo acertijos, puzles que puedes resolver desde pasar una flecha por aros haciendo como un tipo carrera contra reloj utilizando tu propia flecha. Tienes también una especie de mazmorras que te metes a un cráter y las exploras y son como, vendrían siendo como los santuarios de The Legend of Zelda, muy similar porque entras y cada uno tiene sus propios puzles, sus propios enemigos que tienes que derrotar y pues al final una recompensa que de momento creo que en la demo no podía yo utilizar esa recompensa, pero supongo que en el juego completo ya para algo debe servir. Y pues nada, tuvimos la oportunidad de jugarlo y tengo un gameplay grabado que están a punto de ver, no los estoy trolleando, si es en gameplay y esto, están a punto de verlo y está muy divertido, así que no le vayan a cambiar o no vayan a quitar el video. Si les gusta, pues ya saben, su like, su comentario, siempre es muy apreciado. ¡Que lo disfruten! Ahorita me propongo a pelear contra esa cosa, ese monigote que está allá en la parte de abajo, brilla de color verde, significa peligro. Vale, yo me lo voy a aventar, ahorita me metí sin querer, dije, no, espérate, este lo tengo que grabar cuando lo venza, digo, si es que lo venzo. Le voy a dar una pedrada en la jeta. Está checando un Juanete, a ver, ¡ay! ¡Oh, mala! ¡Ay, sí le dio una pura cabezota! Se va a enojar, se va a enojar porque le di en la jeta. ¡Ándele! Creo que con los flechazos le bajo lo mismo. Si no me equivoco, creo que con los flechazos le bajo lo mismo que con las pedradas. ¡Oh, pero ¿sabes qué no le bajo? ¿Igual? ¿Sabes qué? ¿Qué sí me conviene? A ver. ¡Sí! Es que le bajo muchísimo. Lo aturdo, lo puedo aturdir mucho más rápido a pedradas, ¿eh? Creo que me conviene lanzarle pedradas, pero lo malo es que ya me gasté toda mi energía. ¡Ups! ¡Ups! La acabo de cajetear porque me gasté toda mi energía. Ok, ahí va. Regenerándose mi energía. Sin ella no puedo pelear, digo. Dependo de mi energía. ¿Están de acuerdo en que si no tengo energía no puedo pelear, no? El aturdimiento de este chango está ahí como casi llegando a la mitad. Es la barra azul que está debajo de su barra de salud. Así que tengo que tener mucho cuidado. Estas cosas que estoy agarrando todavía no investigo para qué son. Si logro aturdir este mono va a ser todo mío. ¡Toma! Le acabo de dar en sus zonas prohibidas con una piedra. Ahora sí, rota la guardia. Podemos proceder a atacar a esta bestia salvaje, poderosa. Mira esto, mira esto. Martillazo. ¡Uuuh! Las habilidades épicas y monstruosas. ¡Otro martillazo para que se te quite! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay me dio un pisotón! ¡Ay me! ¡Ay me! ¡Ay me! ¡Ay me está dando! ¡Uuuh! ¡No man! Le bajé una buena cantidad de salud. ¡Eh! Mi táctica funcionó. ¡Mio! ¡Es todo mío! ¡Ándele! ¡Así es como se hace este asunto, caray! ¡Así es como se hace esto! Voy a ver qué tesoro es el que estaba guardando este chango. ¿Aquí? ¡Ea! Una patada ninja. No sé por qué le veo una patada karateka. Me supone que es como griega o algo así. Se preguntarán de qué va este título. Pero ese título, ¿de qué se trata? Básicamente es un juego de rol, exploración. Consiguiendo armas legendarias conforme vas avanzando en la trama. Es una situación acá de disputa entre los dioses del Olimpo y las bestias rebeldes del planeta. Entonces básicamente tú eres como que la heroína de los dioses o algo así, ¿no? Estás haciendo la chamba de héroe de los dioses. Y más tienes que ayudarle en todo eso. Pues es la exploración de un mundo abierto muy, muy grande. Aquí tenemos el mapa. Un mundo abierto bastante amplio, tengo que decir. Porque ahorita nada más estamos en esta región. Pero es un mundo mucho más grande. Lleno de misiones secundarias. De las misiones principales. Las quests para conseguir nuevos objetos. Caballos también. Porque puedes tener aquí varios caballos. Este es el que yo tengo ahora mismo. Que si ven, está bonito. Es como una especie de automata. Un caballo automata, algo así. Está bastante elegante. Vas consiguiendo también ítems como pociones de salud. Mira, consigues estos materiales que creo que si los combina. Estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Pero según yo si los combinas puedes fabricar de estas cosas. Está ahorita sonando la voz de alguien. Alguien loco que trata de gritarme. No sé por qué. Uy, mira. Una especie de oso posee. ¿Eh? ¿Qué es esto? Salió un tentáculo maldito del suelo y me atacó. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo al oso este. Nel oso. Nel oso. Nel oso. Uy. Ve la cantidad de vida que le... ¡Uy! ¿Pero qué me están...? ¿Quién me está atacando? No sé quién me está atacando ahora mismo. Pero apareció un vato de la nada. Vas a aparecer un vato. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Uy. Este compa apareció de la nada, ¿eh? A quererme matar. Y no le hago nada. Espérate tantito que yo no le hago nada. Ándale, ahora sí, cómo no. ¿Quién es otro? Tómala, igualito que el anterior, ¿eh? Míralo, míralo. Uh. Uh. Venga. ¿Viene? ¡Eso! ¿Lo tumbamos? Es mío. Listo, se murió. Uh, aquí hay otra cosa interesante. Aquí hay otra cosa interesante que les quiero mostrar. No puedo disparar desde el caballo. Uh, no me había dado cuenta que no podía disparar desde el caballo. Creo que es la primera vez que intento disparar desde el caballo. Y no se pudo. ¡Ay, también! No, sí les había enseñado el caballo, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que el caballo sí se los había... Sí se los había mostrado. Aguas, aguas, aguas. Ok. Estas mendigas aquí llegan así de la nada a atacar a uno, que es buena gente. Llegan a atacarlo como si nada. Es que pasa, bestias asquerosas. Muere. La pura queta, ¿qué es eso? Ay, es un Cerbero. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo que esto es un Cerbero. Sé que está ahí, es un Cerberus. Y estas que están acá creo que son unas górgonas. Creo que sí, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Gordas! ¡Gordas y mantecosas las górgonas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Mira la mierda! ¡Aguas, aguas, aguas! Me están rodeando estos. No sé qué me dolería más, un centonazo de la górgona o un centonazo del Cerbero. Igual puede que sean iguales. Yo estoy acá preguntándome. ¿Aguas? ¡Oh, oh! ¡Estupiendo mal! ¡Creo que va a explotar! ¡No! Sí, se explotó. ¡Sí, explotó! ¡Sí, explotó! ¡Ándele! Y salió volando también. Miren, esto es lo que les quería mostrar. Es como una especie de... No sé. Vamos a ver. ¿Te metes? No sé si ya se percataron, pero el juego es algo así como la nueva forma de Assassin's Creed. Como la nueva forma de gameplay de Assassin's Creed, pero con unos combos más alucinantes, ¿sabes? Porque tienes más combos, porque tienes más combos, un poco más de dinamismo en los combos, con eso de que los elevas y la fregada. Es más de fantasía todavía y además, pero fuera de eso, mira, aquí el menú este de hecho es muy familiar con el de Assassin's Creed y todo. Está bastante basado en eso, ¿no? En esa forma de gameplay, pero con habilidades que en el Assassin's Creed no tienes con las de correr, las de volar. ¡Ese mío! ¡Otra mendiga! ¡Gorgona panzona! ¿Por qué, carabas? ¿Por qué, gorgona panzona? ¿Por qué? Ya te moriste, ¿ya ves? Todo por andarle jugando al vivo. ¿Qué es esto? Creo que esto es para repeler... A ver, esto no lo había visto. Esto no me había percatado, pero creo que es para repeler ataques. Sí. ¿Proyectiles, posiblemente? Ese girito de la espada a mí me late, que es como que para repeler proyectiles o algo así, ¿eh? Vamos a caerles así. Esto, ¿la gorgona también la puedo elevar? Sí, mira. ¡Ándele! ¿Tiene una gorgona más? A ver, quiero ver, quiero ver si puedo repeler proyectiles. Échale, gorgonita. Échale, gorgonita. ¿Ahí viene? ¡Sí! ¡No manches! ¡Sí, repélelos! Esto es para repeler proyectiles. ¡Wow! ¡Oh! No solamente repeles... Oye, cuando le das así a los enemigos con el girito, no solamente repeles los proyectiles, ¿eh? También los repeles a ellos. O sea, también sirve para... ¡Ve eso! O sea, también sirve para bloquearles los golpes. Si te golpean, esa información que yo no tenía. Una repelación tras otra repelación. Es una fiesta de repelaciones. Échale, pongan bien. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¡Wow! O sea, sí puedes hacer parry. Yo pensé que no podías hacer parry. Pero sí puedes hacer el parry con esto. Y pues bueno, gente, esto es un poquito de lo que tiene este nuevo título de Ubisoft. Que ya pronto estará a la venta. No es mucho lo que les puedo mostrar de este título. Pero estos pocos minutos he tratado como que de mostrarles un poquito de lo que tenía la beta. El juego completo pues en teoría tiene más cosas. Muchas más misiones. Muchas más armas. Mucho más de todo. Muchos más osos voladores. Estoy ansioso por ver la versión final de este juego, ¿eh? Porque la demo estuvo bastante entretenida. Sí tuve muchas cosas que hacer aquí durante la demo. Pero solamente pude mostrarles algunas de ellas. Algunas batallas. Algunas misiones. Que espero que ustedes hayan disfrutado. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les parece este título? Si les agradó o no les agradó. ¿Qué le falta? ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Qué le quitarían? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Que me gustará saber su opinión. Y pues bueno, por aquí voy a ir dejando este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like. Con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y si no se han suscrito, suscríbanse para ver más videos como este. De este y muchos otros juegos que subimos al canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Y muchas gracias a Ubisoft. ¡Gracias!